de la mañana. Buenos días al país y al mundo, buenos días a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, una vez más junto a todos ustedes, una vez más desde cabina el día de ayer teníamos programación especial, muy especial diríamos nosotros en la inauguración del Centro Sede y Mujer de Santo Domingo Norte, gracias al Gabinete Social de la Presidencia de la República Dominicana, Tony Peñaguaba, por contar con la Z ciento uno para la divulgación de lo que el día de ayer fue un encuentro muy importante con una serie de especialistas y de personas que están pues provistas de los conocimientos y las capacidades para servir allí una una respuesta coherente, correcta, completa al fenómeno de una parte importantísima de nuestra población femenina vulnerable ante el fenómeno no solo de la violencia, de la violencia física, de la violencia económica, también por supuesto del inicio de la concepción muy temprana, incluso antes de que muchas veces sus organismos estén preparados, gracias a esas instituciones y la mejor de la suerte es el éxito de este tipo de iniciativas porque sería el éxito de una gran parte de la población. El gobierno de la mañana hoy retorna a su cabina histórica desde la Z ciento uno, una vez más esta plataforma se prepara para amplificar nuestro mensaje al país y al mundo y lograr desde aquí llevar las incidencias de los temas que hoy vamos a tratar en los titulares, en los comentarios, en la interacción con el pueblo dominicano a través de la línea telefónica y otros mecanismos de todos estos temas, denuncias, preocupaciones, de todo lo que pues pasa por la mente del dominicano al momento de pensar en su proyecto de vida y en el de los demás, así como también en la defensa de sus derechos y por qué no en la respuesta de las instituciones que solventa, que financia con sus impuestos. Gracias por estar ahí siempre a la dominicanidad que está en el mundo, los dominicanos de allá, nuestro agradecimiento también por la sintonía, por la regularidad, por haber convertido escuchar el gobierno a la mañana y la Z ciento uno en una rutina casi que forma parte de un símbolo de la dominicanidad. Gracias por estar ahí con nosotros, prestos una vez más, hacer el mejor uso posible de estos micrófonos, de estas herramientas de la comunicación, tratando de generar un uso responsable de estos mecanismos y también un uso veraz de los medios que nos permiten construir este mensaje cada día. Gracias por estar con nosotros, hoy llegamos al viernes, al jueves, perdón, jueves catorce, me adelanté un día, jueves catorce de noviembre, con esto estamos prestos a seguir avanzando y darle a la oportunidad a nuestra nación, ¿No? De tener la oportunidad de recibir buena información en estas horas de la mañana y de darse pues el lujo de poder ir construyendo, ir fabricando cada vez más un criterio mejor informado, mejor capacitado para hacerle frente a todos los temas institucionales y políticos que tenemos por delante. Como en cada mañana recordamos las vías de acceso a nuestro contenido, a nuestra programación, las frecuencias compartidas de la Z ciento uno todo el tiempo, la radio tradicional, la aplicación Z digital para aparatos celulares, dispositivos móviles, también el portal Z ciento uno digital punto com, la versión web, estamos en YouTube a través de Z ciento uno en vivo en tiempo real y Z digital para el acumulado que vamos haciendo de nuestro contenido en comentarios, en entrevistas, en programas especiales como el ayer y demás. Estamos llegando a ustedes también a través de Roku TV cadena de streaming, a través de ZTV en el sistema de telecable de Claro, cubriendo todo el país, y también por supuesto a través de las plataformas masivas de redes sociales, con nuestro perfil de Z ciento uno. Gracias por estar en cualquiera de estas vías en contacto con nosotros, esto forma parte de una política de evolución permanente, encabezada por la visión de nuestro presidente y fundador, bienvenido Rodríguez Durán, acompañado en la toma de decisiones, por bienvenido Rodríguez León Bienche, así como también de un gran equipo en la parte administrativa, técnica, y de comunicación, junto Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y por supuesto usted como materia prima, así como un gran equipo que se prepara en lo adelante para ir haciendo la ruta alrededor de los comentarios en la construcción de esta revista informativa. Como de costumbre nos vamos con los titulares que nos deja una jornada bastante movida del día de ayer, acompañada de los temas que van surgiendo a medida que avance la jornada. Vámonos a nivel nacional de inmediato con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien hizo acto de juramentación este miércoles, a quienes se encabezarán durante el periodo dos mil veinticuatro a dos mil veintiocho el pleno de la Junta Central Electoral. El Colegio Médico Dominicano convocó a su junta directiva para este jueves a las nueve de la mañana para tomar decisiones luego de concluir una reunión con representantes del gobierno este miércoles, en la cual no hubo acuerdo entre las partes. Adelanto para decir que ayer salió en la prensa nacional que la aspiración modesta, ¿No? Del Colegio Médico Dominicano es un setenta por ciento de aumento. Un setenta por ciento de aumento. Eh, tomen, tomen esto en cuenta. Varias personas resultaron heridas durante un aparatoso accidente en La Vega la noche de este miércoles. Según se reportó de manera extraoficial, una persona resultó herida de gravedad, lamentamos esta situación, las carreteras dominicanas no solo deben cada día procurar ser más seguras, sino también tener usuarios que puedan respetar no solo las leyes, un tema de sentido común, y ojalá que podamos eh algún día ver la mejoría en las cifras de accidentes y fatalidades, sobre todo que se producen en las mismas. El Senado del país, el Senado de la República Dominicana, nuestra Cámara Alta, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de la Administratura con el propósito de abordar dos artículos de la referida ley a los fines de su adecuación para la regulación de la escogencia del Procurador General de la República y de los procuradores adjuntos. La República Dominicana recibió entre enero y octubre más de ocho mil novecientos once millones de dólares en concepto de remesas de un un cinco coma ocho por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según informó el Banco Central de la República Dominicana. En octubre, solo en octubre, se recibieron novecientos trece millones de dólares por este concepto, pero un incremento de un diez coma cuatro por ciento con respecto al mismo mes, octubre, del año dos mil veintitrés. Ese es un esfuerzo, es una uno de los indicadores, no es el único, pero es el más importante de los indicadores materiales, del enorme compromiso que tienen los dominicanos residentes en el exterior con quienes dejaron detrás. No es una política pública, no es una meta país que se pueda fijar desde aquí, depende siempre de la capacidad de trabajo, poder adquisitivo, pero sobre todo de la voluntad que tengan quienes ya se marcharon, quienes ya tuvieron que apostar a otro proyecto de nación, pero desde allí son suficientemente solidarios con quienes han dejado atrás. Así que es un fenómeno que hay que interpretar correcta y adecuadamente para no necesariamente generar a veces ideas que no no tienden a ser las más correctas. Es un acto de desprendimiento que depende, insistimos, de la capacidad de trabajo, poder adquisitivo, y voluntad de quienes se marcharon. A nivel internacional, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles que la política es dura con respecto a su regreso en la Casa Blanca. Agradeció al actual mandatario Joe Biden los esfuerzos para asegurar una transición pacífica. Ambos líderes, a ser ritmos rivales, que se han dicho de todo, pues comparecieron ante la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca al inicio de su reunión, ofreciendo breves y cordiales declaraciones con las que inauguraron formalmente la transición política. Ojalá que estas señales sean consistentes en el tiempo, permitan ir dando otro perfil, porque no uno, si se puede hasta más, enfocado en las problemáticas que tienen que enfrentar ahora como presidente Trump, y que pueda ayudar, aunque sea bajar un poco, yo sé que es un deseo, no más que una realidad, los niveles de polarización y tensión que hay entre grupos en Estados Unidos. Miles de ciudadanos en Nueva York han iniciado movilizaciones ante los propósitos del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de efectuar entre sus primeras deportaciones masivas de inmigrantes. Insisto en que es curioso que gente que se llena la boca de decir, quiere que la ley se cumpla, pues quiere que alguna parte de la ley no se cumpla. Hay que ver, yo no creo que la masividad vaya a ser tan grande como se dice, por un tema de imposibilidad logística, y de falta también de conveniencia de abordarlo como una razia, como una una búsqueda enorme, pero de que va a verla, la sabrá. El ministro de Asuntos Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, dijo este miércoles que los miembros de la fuerza de defensa desplegados en Haití han recibido una orden de retirada voluntaria ante la escalada de la violencia en este país. Esta orden les permite abandonar Haití en cualquier momento sin la aprobación del gobierno si se sienten inseguros, según explicó Mitchell en un comunicado. Yo creo que no hay mucho que agregar. Si se sienten inseguros, gente que supuestamente ha ido a una misión de pacificación, bueno, pues, qué decirles, ¿No? Autoridades navales mexicanas informaron este miércoles la confiscación de setecientos cincuenta kilogramos de marihuana que iban a República Dominicana desde el puerto de Veracruz en el Golfo de México. Veracruz ha sido un puerto importantísimo en la historia mexicana y como tiene que ocurrir con todas las grandes terminales portuarias, allí son los donde los grandes alijos últimamente se han encontrado porque se prefiere probar la lotería de los contenedores, dada la imposibilidad de abrirlos todos, ¿No? Y de la enorme volumen de carga que tiene que ser procesado en poco tiempo. Donald Trump va a tener un apoyo total del Congreso, el Partido Republicano aseguró este miércoles la Cámara de Representantes ya finalmente terminando las proyecciones de las cadenas CBS News con los conteos más recientes, el partido de Trump tendría los dieciocho escaños mínimos necesarios para lograr la mayoría. Así que con esto entonces iniciamos con estos titulares, nuestra programación del día de hoy, nuestro contenido de actualidad, y bueno señores, un par de temas rápidamente en este día jueves, iniciando nuestra labor con respecto a los temas diarios, y rápidamente fijándonos en el berenjenal que tenemos al lado, miren cómo uno de los países que se ha atrevido, que rompió el hielo, y que mandó, aunque sean unos pocos, porque realmente no fue una presencia demasiado numerosa la de los miembros de las Bahamas, que estuvieron, estuvieron presentes en esta intervención, y bueno, definitivamente esto, yo no voy a decir que es un acto de cobardía, porque cuidar la vida es el deber de todo ser vivo, ¿no? Pero si usted tiene el entrenamiento marcial y lo han enviado a una misión de pacificación, bueno, usted sabía que no hubo un viaje de recreo. Así que algo muy malo, muy, muy impactante, tal vez han podido ver las autoridades de este país en territorio haitiano que han decidido dar este, esta venia, ¿no? A que, a que la gente pueda volver cuando quiera. Miren, señores, dos temas que vamos a hacer el intento, a ver si, si, si sale, de darle cabida en estos breves minutos. Primero que nada, en una información que parece repetida, que parece, de alguna manera, cíclica, a un jovencito de nombre Ismael Ureña Pérez, de solo catorce años de edad, pues, murió, murió, y se ha dicho que la causa de su muerte habría sido la inyección en su cuerpo de sustancias que procuraban incrementar su rendimiento, su potencia, su valor ante los ojos de los scouts de los equipos de grandes ligas de organizaciones profesionales, los esteroides, vaya, y dentro del uso de muchas de estas sustancias, es cíclico también encontrarse en la hemeroteca nacional, en la la biblioteca de los periódicos, que es como se llama la hemeroteca, ese es el nombre que que abarca la hemeroteca, encontrar que en algún momento dado, un prospecto o varios, han sido inyectados con sustancias que se utilizan para el engorde de ganado, oiga usted, qué barbaridad, qué salvajismo, la que tamina me viene a la mente, entre otras sustancias. La la triste realidad es que esto ocurre que cada cierto tiempo hay una muerte, vienen las declaraciones, se rasgan las vestiduras, el el muerto queda para su familia, el jovencito Ismael Ureña Pérez, posiblemente dentro de un tiempo solo le van a a recordar sus progenitores y sus compañeritos, pero esto es un dolor terrible, es un daño terrible, el tejido más delicado que tiene una sociedad, es el tejido que está en formación, igual que la piel, y esa esa piel de la sociedad, ese tejido más, más delicado, que tiene más, más membrana, que está más expuesto a daño, es precisamente la niñez y la juventud. La realidad es que la industria del béisbol busca peloteros profesionales, punto, busca jugadores, busca ciudadanos, jovencitos, cuyas capacidades físicas demuestren la capacidad de proyectar rendimiento. En República Dominicana se firma proyección, dado que los circuitos de de juego, de competencia, antes de los dieciséis años son muy limitados, no hay un béisbol escolar que genere estadísticas que permitan hacer proyección y comparación, luego las academias y y y los proyectos independientes, apenas hace unos años han comenzado a hacer intercambios que generen alguna base estadística, algún tipo de rendimiento, pero nuestro béisbol ha firmado siempre jugadores sobre la base de la medición de la potencia, cuántas millas lanza, si es lanzador, cómo corre la sesenta, la fuerza con la que conecta los batazos, y esa medición de potencia luego permite extrapolar a los scouts la posibilidad de aprender otras herramientas, unos fundamentos del juego, que luego pues podrán permitir que muchos de ellos pues cumplan el sueño, tal vez de llegar al máximo nivel, a las grandes ligas, aunque es una pirámide invertida, siempre llega una minoría del total de la base, que es firmada. Esta terrible situación parece precedida, según palabras de la madre de del jovencito Ismael, de su madre Iris, de que había dicho que le estaban maltratando. Lo llevó al médico, orinó, dio como resultado que tenía pues sustancias que se utilizan para el engorde de ganado, para los esteroides del ganado, sobre todo los caballos, y después de estar hospitalizado, muere. Otros jóvenes miembros de la academia de la que él participaba, no voy a mencionar el nombre por asuntos legales, y esperar que sigan las investigaciones, pero dos miembros más de esa academia que eran sus hermanos sanguíneos, habrían tenido secuelas, taquicardia, alteración de la vista, la vista es un sentido, los ojos son uno de los órganos más sensibles a los cambios de presión sanguínea, la presión intraocular puede provocar daños terribles en un órgano tan delicado. Miren, finalmente voy a decir lo que he dicho en otros espacios, casualmente el fin de semana pasado, en el espacio a la hora del deporte, se hacían unas importantes denuncias de este tipo por entrenadores profesionales, algunos de ellos ex peloteros, como Pedro Minaya o otros, y definitivamente hay que hay que pensar lo que está ocurriendo. Hemos sostenido y propuesto y seguiremos proponiendo que el Congreso de la República Dominicana, en vez de estar haciendo leyes, cohetes, como la que se le ocurrió a un senador de la República Dominicana, con el perdón, no es personal, pero son cosas inútiles. Una ley que pretendía quitarle un porcentaje de los bonos a los peloteros para cuidar su dinero, una vaina que no tiene ni pies ni cabeza, y a la cual hubo la respuesta social adecuada. La gente preguntó, ¿y por qué ustedes no hacen una ley para nosotros? Cuidarle los cuartos que se le pagan a ustedes. No, no, ¿verdad? Lo que sí pudiera hacerse desde el legislativo, es estudiar la figura que creó el gobierno dominicano en los años ochenta, que se llama Comisionado Nacional de Béisbol, y que hoy por hoy es un limbo, que no tiene una función clara, y que se le ve promoviendo ligas, promoviendo mensajes positivos, eso está muy bien, yo creo que mi buen amigo querido, compueblano admirado, Junior Novoa, está haciendo un gran intento, lo hizo Enrique Novoa, lo hicieron otros, sin embargo, el puesto tiene un problema. El puesto fue creado en su momento en una rencilla del gobierno dominicano, con la Liga Dominicana de Béisbol, a la que se le impuso la creación de una franquicia de expansión, que todos recordarán, tuvo corta vida en San Cristóbal. Cuando la Liga pudo recuperar su funcionamiento habitual, y no tuvo que seguir enfrentando esas presiones, bueno, el puesto quedó en un limbo. No se sabía si presidía la pelota amateur, que lo hace la Federación Dominicana de Béisbol, o si dirigía el organismo profesional, que lo hace el presidente de la Liga, puesto que es una asociación de clubes privados. El Comisionado Nacional de Béisbol, por lo tanto, quedó como la alpargata, que no era ni tenis, ni zapato, ni chancleta, ni taco, ni se sabe qué. Y en ese sentido, ante esa falta de un alcance, hemos propuesto que se reestudie la ley que le da a esta figura, formación, y que la misma se convierte en una aduana entre el amateurista que firma y el pelotero que ya es miembro de las estructuras profesionales. ¿Por qué? En defensa de los mejores intereses de la niñez, en el acompañamiento a los entrenadores para que los mismos no solo sean capacitados, sino concientizados, que no haya personas poniéndole la mano a menores de edad, además de que no puede ocurrir sin el permiso de los padres, de que no haya personas manipulando músculos, todavía cuerpos en formación, que no tengan conocimientos mínimos de anatomía, de quinesiología, de la mecánica natural del cuerpo dominicano, lo cual pudiera ser acompañado, si la misma comisión, con el presupuesto adecuado, por supuesto, porque los recursos son claves para cualquier planificación de resultados, pudieran permitir que la misma comisión se encargara, si no de dar estos cursos, al menos de avalarlos. Ese aval, que no tiene que ser obligatorio, porque no se puede prohibir la libertad de asociación y la libertad de trabajo, pero ese aval pudiera, en un acuerdo con la MLB, considerarse sin obligatorio, al menos altamente recomendado, para que los programas, los programas serios, que son muchos, que se preocupan por el bienestar de los jovencitos que participan, que se preocupan por tener no solo una buena imagen hacia afuera, sino un buen funcionamiento hacia adentro, pudiera la comisión, el comisionado, manejar las posibilidades de dar ese aval y de convertirse en el mecanismo que pueda permitir garantizar que quienes están dentro tengan el mínimo del contrato social y generen las garantías legales, incluso de señalar una responsabilidad directa o encascada, no importa, ese aval debe convertirse en un premio, pudiera tener varios niveles, pudiera convertirse en una especie de evaluación gradual de cuáles programas son cinco estrellas, de cuáles te generan un cien por ciento de la puntuación, de cuáles pasan de un mínimo, y pudiera generarse una sana competencia en que todos crezcan y lleguen al máximo posible. ¿Para qué? Para garantizar, señores, que nuestros menores de edad, que intentan encontrar el éxito a través de la práctica del béisbol, puedan hacerlo con las mejores garantías y el cumplimiento mínimo de unas normas que cuidan a niños, niñas y adolescentes, que no tenga que interrumpirse, ni venir ahora con unos sueños draconianos, gente que quiere que lo firmen a los veinticinco, no, 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 que pueda generarse una adaptación, pero también responsabilizar a los actores que allí participan, generar los acuerdos necesarios, y generar la ley adecuada a ese puesto que es el comisionado de béisbol, y que yo insisto, ya no sirve para lo que originalmente se nombró, que hoy ha quedado en una especie de limbo, y a la cual hay que empoderar, capacitar, y por supuesto, darle los insumos suficientes para que sea esa aduana, ese punto de intercambio, ese punto de cruce, que pueda regular de alguna manera, hacer una regulación inteligente, que genere una sana competencia por métodos cualitativos en los programas de béisbol, y que los padres no estén a expensas de que un hijo de de lo peor que se me ocurra decir, vaya a inyectarle a sus hijos, ketamina, o esteroides de caballos, da ganas de inyectárselo a él, pero bueno, no, no, al final el estado de derecho es más que la venganza, es la sustitución de la venganza individual, porque definitivamente algo más tenemos que hacer para cuidar a nuestros pequeños. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos como de costumbre, hacemos el recorrido en la ronda de comentarios del gobierno de la mañana y la Z-101, con nuestros compañeros y los temas que seleccionan, para crear la revista informativa siempre más completa y más sensible a los problemas del dominicano, a los problemas del país, y a las noticias internacionales. Acompáñenos en este día jueves, llévatelo junto.